¡Etañahu, asesino del pueblo palestino! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué prefieren? ¿Quemarlo o destruirlo nada más? ¡Esterno, terroristas! ¡Esterno, terroristas! ¡Eаниellano, terroristas! ¡Es una amenaza! El pueblo de la casa es una amenaza. ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! Los culineros se ar armitan a los niños. ¡Con su bullón! ¡ Don如me! ¡Que 26,2, para los niños! ¡Cantuin! ¡Cantuin, no aquí veis! 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 Las niñas ahí van... La niña ya hay... La costó su mamá, la Gavichul, la niña sabe de todo extraviar. Ah, ya la vimos, ahí bien. El traidor, 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 el traidor. El traidor, 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 el traidor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchos países se lo contestó desde el día! ¡No, si lo grites! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Discúlpenme, discúlpenme! ¡Eres Cristian! ¡Es Ayahu, asesino del pueblo palestino! ¡Es Ayahu, asesino del pueblo palestino! ¡Es Ayahu, asesino del pueblo palestino! ¡Es Ayahu, asesino del pueblo palestino!